En Sinacantepec más de 70 mil personas son abastecidas de agua potable por un comité independiente. Actualmente en este municipio operan 21 organizaciones de este tipo. Ninguna de ellas ha tenido la disposición de municipalizarse debido a que las cuotas por el servicio son más bajas que las del ayuntamiento. Esto ha llevado a tener problemas a la hora de llevar el vital líquido a la gente, ya que debido al poco presupuesto con el que cuentan, los sistemas de bombeo no reciben el mantenimiento adecuado. No todos los comités independientes que existen en el municipio de Sinacantepec son autosuficientes. Esto se deriva de algunos problemas de carácter, de usos y costumbres que tiene la población. El director del organismo de agua de Sinacantepec, Porfirio Hortado Salgado, informó que en los comités de San Juan de las Huertas y en los tres barrios de la comunidad de Santa María del Monte no cuentan con dinero ni para pagar la luz, lo que impide llevar el agua a los habitantes de estas zonas. Efectivamente, no es suficiente para darle un buen mantenimiento a la red existente y sobre todo tiene un gasto que es en la mayoría de cuatro poblaciones, que son el costo de energía eléctrica, que es ahí donde tienen los severos problemas. El funcionario municipal aseveró que la actual administración ha tenido la intención de acercarse a ellos para dialogar respecto a su situación y poder actuar en caso de que haya algún problema. Sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable. Y bueno, pues ellos llevan reuniones con la ciudadanía que atienden y de esa manera en una asamblea general, pues es como podrán tomar la determinación para que el ayuntamiento a través del organismo operador se haga responsable de dar el servicio correspondiente. En el caso de Toluca, son 28 los comités independientes que atienden a 280 mil habitantes, es decir, casi al 50% de la población total. Raúl Sesman, Noticieros Televisa.